Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Limbo, vamos a continuar Le hemos dejado aquí en el pool de esto Que intenté el otro día, no pude pasármelo A ver si hoy se nos da mejor Y venga el lío, tío, ha sido sí o sí Porque vamos, es que no le dio otro sentido Vamos a poner esto Aquí en medio, que también tiene todo el sentido del mundo De una palanca y estar Debajo y quedar y tal Y es que esto, o sea, esto se tiene que balancear Porque sube y subes arriba y tiras la palanca El tío, es que No tiene otra No puede ser otra cosa Vamos a subir rápido Vale Mejor hay que esperar O sea, eso no pierde mucho momento Que coincida Vale Se nos pilla así, en el momento Máximo Casi, yo creo que es algo así Hay que timearlo bien Hay que timear bien eso Vale, está puesta la La vagoneta allí La otra Joder, si cada vez que fallo Tengo que poner esto Me va a dar un parraque Vale, esto por aquí Esto por acá Vamos Vamos Ahora salto, eso es Y cuando esté cerquita Lo subo, ¿no? Quizá me he adelantado mucho O no Vamos Me adelanté mucho, sí Al menos Al menos no muero el extrocuta O sea No he llegado Vale Casi lo tenemos, eh Hay que timearlo mejor No, no, no Es gilipollas Digo, hay que timearlo mejor Tal y cual Fail Bueno, digo A lo mejor el extrocuto y todo Vale Otra vez Venga Yo creo que tarda más o menos Todo el ciclo, ¿no? Cuando está aquí Es como tengo que darle Pero no me da tiempo a subir Oh Soy god, cabrón Perfecto Ahora Sigo a esto Ok Vamos Venga Vamos a motorizaros, chicos En una vagoneta Ay Qué oscuro Tengo miedo Esta es mi parada, ¿verdad? Ahí va Ahí va, ahí va A lo mejor no era mi parada Ahí va Uf Mierda Casi Hostias, esto mola Vas a oscuras Tú, todo el rato O semi-oscuras, ¿no? No sabía el personaje bien Vale Me he pasado de largo, eh Voy a dar un poco más de ventaja Ah, ahí está Joder, es que me dio salto tegado Tío, que se empina, eh Una polla ¿Estás de coña? Ok ¿Qué hago aquí? ¿Me bajo antes? ¿Sí, no? Vale Esta parte ya no está electrocutada Es tremendo, eh Pero esto va a caer otra vez Aquí atrás está electrocutado Sí Bueno, electrificado Tengo electrocutado Porque no sé hablar A ver Me voy a poner delante Lo freno Y encajarlo aquí Es lo único que se me ocurre No, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Me voy a aplastar Ahora lo puedo salir ¿Me aplastó? Sí Me he aplastado Joder Qué maravilla No tiene un punto esto Es que Joder Tiene mucha pendiente todo No lo pillo, eh A ver Puede ser que vaya por tramos Oh, te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo Ah, justito Vale Te da tiempo Te lo veo Te da tiempo, sí Baja Tampoco Yo creo que si lo subo mucho Va a acelerar más rápido ¿No? Ahora me ha tiempo Ni de coña Mira, mira, mira Qué velocidad lleva Yo le decía Está complicada Algunas cosas Voy a intentar Desde aquí subir Vale Casi enfrenada Antes he llegado Pero ahora no Antes casi llego Pero ahora no ¿Se probé saltando? No Ahí va a cortar mucho A ver Es que me aplasta Vale Casi Si no llego a saltar Yo creo que habría llegado Los dos primeros saltos Que he hecho Pensando que se iba a ir mejor Es que mira El bajazo está solo, eh Llego, 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 llego ¡Dios! ¡Qué bueno soy! ¡Uf! Un respirito Venga ¡Hostias! ¡Hostias! La que he leado ¡Hostias! Gente, que hay una roca No veo Ah, unas ajaleras ¡Mierda! Veo, me he aplastado Me aplastó Vale, tengo que esperar Como si un carga prisas Bueno, ya me quedo la roca Vale A ver, la luz, por favor La luz va balanceando todo el rato Y te deja ver Ahora, cuando esto esté en posición Saltamos Yo creo que va a ser ya Ya Joder, esa lámpara que hace 360 Es que esa roca Va a volver ahora ¿Y cómo pasó esto? ¡Ahí va! Resin peperoni Me aplastó la caja Hay momentos que no hace falta correr tanto Pero yo Lo llevo en la sangre Tengo que correr Vale Esperamos que ahora viene una plataforma La luz está ayudando Pero esa luz es lo que os digo O sea Se mueve todo el rato Mira Gira con todo Vale Subimos aquí Ah, esto se ha parado Espera Ok Y ok Otro huevo de estos Muy bien Ah, esto era solo para el logro Pues un saludo No, no, no Quiero que bajes Quiero que bajes Pero sin morir, coño Ah, te voy a tirar la caja Es que de verdad Mi inteligencia Es nula muchas veces Bueno Como ahora A ver Nada más Uf Casi no llego, eh Por hacer el capullo Sube aquí Ya aquí no hay prisa Nos tira la caja De madera Esta La arrastramos Bueno, amigo Que se rompa, eh Aunque haya caído desde allí Ah, bueno Espérate Es que me mato yo, ¿sabes? De verdad Lo que te Otra vez Otra vez, venga Bien Vamos Escaleritas Soltamos ya Hemos llegado Esperamos Esperamos Con calma Ok Crea que me caía Caja Perfecto Vale, la tengo también Sube Empújala Voy a tirar ya Eso es Y así caigo yo también Como estaba inclinada un poco Bueno Un poquito de paz Aunque no sé lo que durará No mucho, ¿no? Se parece Chungo Parece que me va a quemar Ah, hostias No, quemar no Parece que me va a matar Vale, ¿cómo lo paso esto? ¿Se me tira? Es un saludo, ¿no? Vale Ase lo activo Vuelvo a subir Es que es un poco Bobo a veces, ¿no? Hago así Subo Listo No Ni de coña Ni listo Ni hostias Hostias Vale, vale, vale Una rompe a la otra Ahora ya sabemos O sea, la de arriba Va a romper A esta de aquí abajo Dispara No Pero una hacia aquí Es que tienes que timearlo también Ahora sí Perfecto No dispara infinito Tenemos dos cajas Tenemos dos cajas Un elevador Ok Ah, tiene tiempo Vale Ok No sé O sea, como subo ya Ahora, eh Vale Pero necesito una caja aquí Me tengo que subir Me tengo que subir también Ah, lo activo No No, tampoco Vale Si yo hago esto No, lo tiro desde arriba Ok Joder, chaval Te voy a ir con los puzles Algo así Nada de tiempo No, lo he hecho mal Nada de tiempo todavía Sí Vale Ahora agarro y empujo Escucha Pensaba que se me caía Digo, tenía que haber puesto detrás Pero no Venga, bien Sube Ahí va, ahí va Qué miedo, loco ¿En serio? Vale ¿Y ahora qué? Vamos a apretar eso otra vez A ver si he pasado Ay, no llego Está abierto aquello Quizá haya subido una de las cajas Quizá me pueda traer esa caja Puede ser No sé si me ocurre otra cosa Vamos a probar de nuevo Pues yo creo que ni con esas puedo subir A ver Voy a tirarlas de arriba Para que me dé tiempo Venga, ahora Vale Vale Dios Te cagas Te subes y te eleva Seguramente Pues nada Repetimos Vamos para acá Corre, corre, corre Sube Ahora me subo aquí también Y que me eleve esto, ¿no? Porque me ha sido de matar Para arriba o para abajo Para abajo Ok Bueno Uf, más o menos 3 horas No, por favor Tengo que volver a darle O vale O sea, esto solo reacciona Cuando ve a una persona Porque a la caja Porque a la caja no le he disparado Hostias ¿Llevo? Bien Me traigo la caja para acá Es como puzzle invertido Está la gravedad al revés Esto raya mucho No, pero no están invertidos Los controles Para subir o bajarse Pero para la derecha izquierda No Está de coña, ¿no, bro? Si ahora le doy Espera, espera Espera No puedo Susto Susto Hombre, no te caigas Cabezón Vale ¿Aquí qué hago? Yo salto Y no puedo hacer nada Obviamente Ninguna plataforma Ni ningún nada Tengo que desactivar De alguna manera La gravedad Pero si estoy aquí arriba ¿Cómo que no lo voy a desactivar? A ver si algo no está de camino Puede ser No, no Es un saludo ¿Cómo avanzamos? Tiene que ver con este De pistón Yo creo Subo con la caja A ver Vale Es que también te ponen pull days Yo creo Río dicotomías Para que te rayes Eso va hasta ahí, ¿no? Ahora puedo subir Claro, pero como subo aquí ahora Es que veis Es esa Haciendo dos cajas A lo mejor Ni de coña Lo veo claro, ¿eh? Es que ¿qué hago yo ahí? Tienes algo así, tío Pero es como ¿Cómo puede ser algo así? Me está rayando ya esto, ¿eh? Si yo lo activo Es instantáneo No tengo un tiempo No tengo nada Y más hacia aquí No hay nada, ¿verdad? No Hay un muro Uf Este pull Me va a costar Esto parece algo raro Pero no es nada Hostia Hostia, se cae la puntita Piensa No pienso porque no puedo No vale para nada Si yo tengo esto ahí Si yo tengo esto ahí Si yo no puedo hacer nada Voy a venir para abajo otra vez A ver si me puedo traer otra cosa No, ¿verdad? Porro, vamos Enorme Me hajado con la caja Si la traigo aquí ¿Puedo hacer ahí algo? Yo creo que no No lo sé Vale Vale Perfecto La caja mágica va a ser esto No, 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 no Fuck Que me mate Es que me quiero subir ahí arriba Pero no sé si va a valer de algo Estos pulles son complicados ya, ¿eh? Hacemos la caja La movemos Voy a dejarla justo Ahí para saltar yo A ver No la tires Ok Vale Tiene pinta, ¿eh? Que puede ser Alguna cosa por aquí Perfecto Necesitaba otra caja Y va a ser esta Yo creo que sí Jerónimo Uy, uy Digo, me aplasta Necesitaba otra caja Y va a ser esa Ya veréis Esto se queda ahí Subimos No me maten Vale Vale Hostia, pero puede ser más complicado, ¿eh? Todavía Porque hay que timear eso Ahora debería estar la caja aquí La otra O incluso abajo ¿No? Cagaste, Morzán A ver Lo voy a llevar hasta abajo ¿Eh? ¿Qué la necesito? Bueno, a lo mejor No No, 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 no Mejor ahora está por aquí Ni coña, ¿verdad? Dios Bueno Algo de eso tiene que ser ¿Veis? Me saca aquí encima El punto de guardado ¿Qué activo esto y qué? No, mira No, mira Apoya Vale Tiene una zona de gravedad ahí ¿Y qué? Yo no puedo venir con mi otra caja No Esto me raya más todavía Ah, ¿tego desactivarlo? A ver Vale Vale, ya Ya lo pilló Hay que hacer que lo evite Vaya altera No, no, no Hacia otro lado Vaya fumada Vaya fumadón Que se han pegado aquí A ver Es que se calla, fija No No, cabrón La tenía ya Venga, otra vez a empezar Vaya fumadón Este pulde TK Vale Pues a ver si la consigo Sacar de ahí Ya no Tiene a estabilizarse Ya se va para atrás ¿Vas otra vez? Venga Listo Joder, chaval Puesto que ¿Y ahora qué? Cuando yo active allí Se va a venir esto Esto Debería, ¿no? Vale Me he matado, tío De verdad Mira que casi me pasa antes Y ahora toma Cojonudo Con lo que me ha costado Nah, ya lo tengo Pillar el truco Una polla Eh, perfecto A ver Bueno, tenemos que Habrá bastante, chicos Por lo que parece Vamos a intentar esto Ya llevamos Medio ahorita Lo dejamos Es que O sea, lo puedo hacer fácil ¿No? Hago así Y ya está Todo que ando haciendo el capullo Salta A ver si ahora tenemos dos cajas O sea, es que son Son muchos puldes dentro de uno Realmente saca la caja Hace esto Ahora tráetela para acá Vale, voy para allá Debería estar la otra Aquí en esta esquina Si no estoy fuera Bien Bueno, ahora con dos cajas Que podremos hacer más cosas Pero claro Tengo que timearlo Tengo que timear Que esta esté Arriba Es una fumada esto ¿Lo llevo? Sí Vale Joder Lo que me ha costado Perfectísimo Más gravedad No, por favor A tu árbol El culo ¿Listo? Bueno Vale Quita esto Ah, ¿puedo pasar por abajo? Sí Si se activa esto Vale Se quedan imantados Pero como subo ahí A ver No Esto me limanta todo Lo otro lo deja Perpetuoso Ah, a lo mejor Puedo subir Por esa cuerda ¿Verdad? No Ya eso se queda así Y aquí no hay nada Esto cae Si activo esto primero Y ahora esto Y ahora esto El resultado es el mismo Qué puta locura de puzzles Chicos Vale ¿Se vuelve a dar? Quizá necesito yo algo Para subirme Las cajas ¿O no? Bueno No lo sé chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya hemos llevado Bastante vídeo Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau